El gobierno departamental de Norte de Santander allí realizó inversiones en la población adulto mayor en vías, conectividad, educación y apoyo al sector rural. Allí en Cácota se encuentra nuestra comallera Dolicio Mara Niño. Doli, muy buenas tardes, ¿cómo se dio esta visita del primer mandatario norte santandereano a esa población? Adelante. Gracias, buenas tardes. El gobernador de Norte de Santander aquí en el municipio de Cácota ha entregado inversión significativa que es de beneficio tanto para la población rural como para la urbana. Dejaremos el gas domiciliario para 327 usuarios, avanzaremos en las zonas Wi-Fi y conectividad con inversión cercana a los 900 millones de pesos. Se entregó el alcantarillado y los reservorios por un valor cercano a los mil millones de pesos. Se está avanzando en todos los temas de educación, escuchando cada uno de los informes. Entregaremos el programa del adulto mayor. Durante esta visita institucional, el alcalde del municipio destacó este apoyo que aporta en el cumplimiento de su plan de desarrollo. La verdad que la recibimos con mucha alegría porque desde hace rato la estábamos esperando. Ya le habíamos comentado que tenía que venirnos a visitar porque las comunidades quieren ese aliento, ese apoyo. Y la verdad que nos pareció muy importante. Me despido desde este municipio para darle paso a ustedes en el centro de noticias. Les deseo una buena tarde.